Gracias efectivamente tras escuchar a algunos de los acusados por la muerte de Junior Ramírez y el desvío de fondos públicos desde la ONSA, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional deberán decidir si los detenidos serán condenados o absueltos del proceso. La Fiscalía solicitó 30 años para el Génis Contreras y 20 años para el exdirector de la ONSA Manuel Rivas. Y no ha sido justo conmigo porque estaban conmigo, con mi dignidad, con mi carrera, por lo que yo creo que hay que empezar ya tanto tiempo. No ha sido justo. Nosotros los taxistas mayormente usamos esas tarjetitas porque cada frecuencia, cada radio de cada taxista usa un tipo. Durante la audiencia el abogado Bunel Ramírez, representante de José Antonio Mercado Blanco, solicitó al tribunal que rechace la acusación del Ministerio Público al considerar que su defendido fue detenido sin una orden de arresto. No hay una forma lógica, legal y constitucional que justifique su encartamiento en este proceso. A eso simplemente se contrae la audiencia de hoy y ya queda el expediente en estado de fallo para que el tribunal emita la correspondiente sentencia. La Fiscalía también pide 20 años de cárcel para Faustino Rosario Víctor Rabelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y de 5 años para Jorge Luis Abreu, Heidi Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jaques. Argenis Contreras está acusado de secuestrar y asesinar a Junius Ramírez. José Antonio Mercado, alias El Grande, también es acusado del asesinato, mientras los otros 5 fueron cómplices de acuerdo al Ministerio Público. De su lado, el exdirector de la ONSA Manuel Rivas y Faustino Díaz están siendo juzgados por supuestamente liderar un entramado de corrupción en la institución. Se prevé que esta tarde las juezas se retiren a deliberar y fijen una nueva audiencia para dar el fallo del caso. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.